Te damos la bienvenida a la capacitación sobre cómo prepararse para los eventos con publicidad y cupones. Vamos a cubrir algunas estrategias para utilizar publicidad y cupones, que te ayudarán a tener más éxito en los eventos de pico de ventas. Empecemos con los cupones. Estos son herramientas de publicidad fáciles de usar, que te permiten ofrecer descuentos en un solo producto o en un conjunto de productos. Los cupones aparecen en diversas páginas, incluyendo las más populares, una página de inicio específica, las páginas de categoría y las páginas de eventos de compras. Durante los eventos de pico de ventas, la tienda de Amazon experimenta un aumento en el tráfico, especialmente en las páginas que ofrecen descuentos. Esta visibilidad adicional puede ayudarte a aumentar las ventas de los productos. Los clientes interactúan con los cupones al recortarlos para aplicar un descuento. Puedes crearlos en Seller Central en cualquier momento. Puedes seleccionar los ASIN en los que aparecerán los cupones. Los ASIN nuevos y los ASIN sin reseñas son elegibles. Los cupones también tienen una duración más larga que otros tipos de ofertas. Puedes configurarlos para que duren hasta 90 días. Repasemos algunas de las mejores prácticas para maximizar el éxito mediante el uso de los cupones. En primer lugar, puedes agregar cupones a los ASIN nuevos. Los ASIN nuevos suelen necesitar construir un historial de ventas antes de ser elegibles para ofertas u otras promociones. Ejecutar un cupón en estos ASIN nuevos puede aumentar la visibilidad a corto plazo al impulsar las ventas. Y a largo plazo, al impulsar las reseñas y establecer un historial de ventas. Puedes ayudar a los productos con una baja tasa de conversión al ejecutar un cupón. Un descuento atractivo puede convertir las vistas de los clientes, también conocidas como impresiones, en ventas. Esto es aún más importante en los eventos de pico de ventas. Los cupones pueden crearse ya sea para un descuento en porcentaje o en dinero, independientemente de lo que elijas. Los cupones requieren un descuento mínimo del 5% y no pueden superar el 50% de descuento. Es importante considerar si tu presupuesto puede cubrir el costo de la demanda de los clientes que generará el cupón. Digamos que configuras el cupón con un gran descuento de más del 40%. Los grandes descuentos tienen una mayor probabilidad de aparecer en la página de inicio de los cupones y pueden potencialmente aumentar las ventas durante las fiestas. Es importante establecer un presupuesto que no se agote demasiado rápido, ya que tal vez limite la cantidad de clientes que podrían aprovechar el cupón de gran descuento. También puedes probar el uso de un descuento en dinero para productos de mayor precio. Los clientes podrían responder de manera más positiva cuando sepan exactamente cuánto están ahorrando sin tener que calcularlo ellos mismos. Por otro lado, tenemos a los Sponsored Products, anuncios de Amazon Ads que pueden ayudarte a aumentar la visibilidad del producto y las ventas. Para crearlos, en Seller Central, haz clic en Publicidad y después en Administrador de Campañas. Una campaña de Sponsored Products te permite crear ofertas según palabras clave específicas. Cuando un comprador busca una de estas palabras clave, los anuncios pueden aparecer en la primera página de los resultados de búsqueda. Los anuncios se seleccionan automáticamente para que aparezcan en función de su relevancia general, oferta y otros factores. Estos anuncios son de costo por clic o CPC, lo que significa que solo se te cobrará cuando un comprador haga clic en el anuncio y visita la página de detalles del producto. Los listados que quieras anunciar también deben ser elegibles para la oferta destacada en una o más categorías disponibles. Es útil crear campañas de Sponsored Products con una estrategia en mente. Puedes comenzar eligiendo una campaña basada en palabras clave o en productos. Las campañas basadas en palabras clave te permiten seleccionar palabras clave relevantes que los compradores podrían usar para encontrar los productos. Las campañas de productos te permiten elegir páginas de detalles de productos complementarios que los compradores podrían visitar para comprar los productos o productos relacionados. Si optas por ejecutar una campaña basada en palabras clave, luego puedes decidir ejecutarla, ya sea de forma automática o manual. Una campaña basada en palabras clave automática puede ser una excelente manera de empezar. Es rápida, sencilla y puede ayudarte a identificar rápidamente palabras clave relevantes y de alto rendimiento, lo que a su vez puede ayudarte a comprender cómo los clientes están encontrando tus productos. Las campañas de palabras clave manuales te brindan más control sobre tu estrategia, permitiéndote centrarte más en palabras clave de alto rendimiento. Si nunca has realizado campañas de Sponsored Products, te recomendamos que primero ejecutes una campaña basada en palabras clave automática en lugar de una manual. Para comenzar, solo necesitarás saber qué productos te gustaría anunciar, cuánto puedes gastar en el presupuesto diario, qué palabras clave quieres agregar y cuánto quieres ofertar por cada palabra clave. También puedes aumentar la visibilidad de tus ASIN con cupones, en conjunto con una campaña de Sponsored Products. Cuando creas una campaña de Sponsored Products para tus cupones, los clientes pueden encontrarlos en la primera página de resultados de búsqueda y en las páginas de detalles del producto. El emblema de los cupones aparecerá en estos anuncios, dando a los clientes otra razón para hacer clic. Combinar descuentos de cupones con Sponsored Products puede ayudar a los clientes a encontrar más fácilmente los productos y aumentar las ventas. Aprovecha de una vez para crear tus cupones y campañas de Sponsored Products. Gracias por elegir la tienda de Amazon para vender tus productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!